Había una vez una gran aldea llena de humanos. De pronto, un día en el cielo se ve una estrella gigante. Todos los aldeanos se asustaron y corrían en círculos. La luz los encandila y de repente baja un robot. Los humanos solo alcanzaban a ver que él ya tenía su iPhone 6 y ellos ni televisión tenían. El robot se acerca y les dice... Hola, cavernícolas. Los humanos molestos contestan... ¿A qué has venido? El robot se ríe y les contesta... ¡Ja, ja, ja! Estoy aquí para tomar posesión de su planeta. Eso jamás pasará. Les ofrezco mi iPhone 6 a cambio de su planeta. Trato hecho. Meses después, en un congreso presidencial de robots. Hola, colegas. Aquí les tengo las herramientas para enseñar a los humanos sobre las partes principales del CPU. Hola, humanos. Ella es tarjeta madre. Es la que administra todo de hoy en adelante. Es la única que nos va a integrar como por lo que somos. Aquí está Don Ventilador. El tesorero del pueblo. Nos mantendrá a una temperatura estable, así que pórtense bien con él. Les presento a Intelpentium. Él será el administrador del pueblo. Cada dato que reciba lo va a interpretar. Él trabaja con Hertz. Ellos son sus amigos. A continuación, presentamos a las diputadas Ram y Rom. Ellas son las que nos permiten tener memoria. La señorita Ram solo nos almacenará datos de manera temporal, pero es tan rápida que la necesitamos. Mientras que la señorita Ram es un poco más perezosa. Ella nos será de ayuda para la lectura y su oficina está en la de la tarjeta madre. Aquí les presentamos al señor Chipset. Él es el mensajero que se encarga de juntar a todos los integrantes del comité y le lleva la conexión a la tarjeta madre para que todo funcione. Y aquí tenemos en nuestra pasarela al pequeño BIOS. Sin BIOS, la señorita Ram no puede iniciar su trabajo. A él le gusta que le llamen software de cariño. Su función es estar atento cuando PC se encienda para reconocer todos los dispositivos. Ella, la señorita Batería, nos acompaña de 3 a 5 años en el comité y estará encargada de mantener la alimentación eléctrica. Por último, les presentamos a los practicantes Slots. Ellos nos permiten la conexión de las tarjetas. Humanos, todos somos un equipo y queremos ayudarlos a encontrar nuevas tecnologías y puedan dejar los juegos de azar. ils a los niños, el médico y la diversión en la televisión. Subtitulado por Jesús